Ya sea porque sus películas han sido memorables o porque han disgustado al público, lo cierto es que la saga de Star Wars es una de las más famosas del cine, y generaciones enteras de fans han presenciado a lo largo de 40 años cómo ha ido evolucionando la franquicia. Desde Una nueva esperanza hasta El ascenso de Skywalker ha habido un total de 12 películas, todas ellas muy variadas y distintas entre sí, y es bastante llamativo cómo pueden oscilar de la genialidad a la mediocridad de un momento a otro. Así que a continuación te ordenaré de la peor a la mejor las 12 películas de Star Wars que hay hasta la fecha, según mi propio criterio y mis argumentos personales, y te explicaré el porqué de cada puesto en el top. Por supuesto, te invito a dejar tu propio orden en los comentarios para que todos podamos leerlo, y sin más dilación, comencemos por el puesto número 12. Número 12, El ascenso de Skywalker. Para ser justos, el episodio 9 tenía una tarea casi imposible, y era cerrar de la mejor forma posible una trilogía de secuelas que tenía cero coherencia interna. Para solucionar este problema y poder salvar al menos la última película, Disney volvió a contratar a JJ Abrams para dirigirla, y la verdad es que hizo todo lo contrario a lo que cabía esperarse. En vez de continuar lo que planteó el episodio 8, creó una historia completamente nueva que no conecta para nada con lo anterior, y malinterpretó a los fans creyendo que si resucitaba Palpatine, estos amarían la película. Spoiler, no fue así. No solo se arrojó por la borda el argumento de las dos trilogías anteriores, y por lo tanto, el sacrificio de Anakin y la profecía del elegido, sino que además la película no sirve ni como producción independiente. Tiene tantas conveniencias y agujeros de guión que no hace falta ser fan de Star Wars para darse cuenta de todos ellos, y los conflictos se resuelven con apariciones inesperadas en una sucesión de eventos que no llevan a ningún lado. Y por supuesto, la guinda del pastel fue encumbrar de manera forzada a la protagonista para que formara parte de los Skywalker. A día de hoy, esta película sigue siendo el motivo por el que muchos fans dejaron de interesarse por la franquicia. Número 11. Los últimos Jedi. Hay debate entre esta y la anterior sobre cuál es la peor película de la saga, y la verdad es que el episodio 8 tiene argumentos para serlo. Entre ellos, que a su director, Rian Johnson, le pareció buena idea combinar una de las tramas más aburridas de la historia del cine con la destrucción del personaje más querido de la franquicia. Y es que sí, la persecución de la Primera Orden a la Resistencia y las aventuras de Finn y Rose Tico por el casino se combinan con un trato insultante hacia la figura de Luke Skywalker. Y cuidado, no solo a los fans les disgustó ver a su héroe convertido en un despojo humano, sino que el propio actor que lo interpreta, Mark Hamill, en repetidas ocasiones dijo que ese no era Luke Skywalker, y que no reconocía a ese personaje como el mismo al que dio vida en la trilogía original. Y aunque se podría considerar el intento de Rian Johnson por romper esquemas como algo potencialmente interesante, su puesta en escena no pudo haber sido peor. La película tiene una fotografía asombrosa, pero la narrativa y el desarrollo de personajes se quedaron en el tintero, y tiene que ser realmente horrible para que el ídolo de toda una generación no reconozca al personaje que él mismo interpretó. Número 10. El despertar de la fuerza. Siguiendo con la lista y en el puesto número 10, tenemos a la película que inició la trilogía de secuelas, el episodio 7. La expectación por ver una nueva película de Star Wars en el cine tras 10 años de sequía era máxima, y no solo los fans estaban emocionados, sino que el mundo entero se detuvo para presenciar un momento histórico. Un momento que duró lo justo para ver cómo la nueva entrega copiaba absolutamente toda la trama de una nueva esperanza, sin aportar nada nuevo más allá de unos efectos especiales increíbles. La cinta dirigida por JJ Abrams es descaradamente idéntica a la película que inició la saga de Star Wars, y ni siquiera la vuelta de los personajes clásicos la pudo salvar de las críticas. ¿De verdad ese era el resultado tras 10 años de espera? Era la primera producción de Disney tras haber comprado los derechos de la franquicia, y su apuesta fue hacer un remake moderno del episodio 4. Una historia sólida porque sigue las mismas pautas que la película en la que se inspira, por no decir algo peor. Con unos personajes con potencial, pero desperdiciados dentro de una historia que no aporta nada que no se hubiera visto 40 años antes. Sin contar la enorme decepción de los fans que esperaban un reencuentro entre Han, Luke y Leia, por lo que la muerte del contrabandista se encargó de sepultar las ilusiones de los más optimistas. Algo que, lamentablemente, y tras el fallecimiento de Carrie Fisher, nunca más se podrá hacer. Número 9. Han Solo La película de Han Solo se estrenó el peor año posible, compitiendo con cintas tan esperadas como Deadpool, Spider-Man de Miles Morales o Avengers Infinity War. Además, fue la película que siguió a los últimos Jedi, por lo que las expectativas por parte de los fans de Star Wars eran muy bajas. Pero aún así, la historia de Han Solo y su puesta en escena tampoco dio motivos para que la gente fuera a ver la cinta. Interpretada por un actor distinto a Harrison Ford, la película narra el pasado del contrabandista y cómo conoció a Chewbacca, pero sigue siendo genérica y no aporta nada relevante. La actuación del protagonista, aunque decente, no logra imitar el inigualable carisma de Ford y la historia que cuenta no atrapa lo suficiente ni justifica el hecho de que se decidiera hacer una película individual de Han Solo. Detalles como el origen de su apellido o cómo el Wookiee adquiere una deuda de vida con él son tan pobres que cuesta creer que alguien le dirá el visto bueno. Ni siquiera el cameo de Darth Maul al final sirvió para levantar una película que ya nació muerta y que no tiene nada en lo que destacar por sí misma. De hecho, su fracaso fue tan grande que Disney decidió cancelar el resto de spin-off que tenía planeados. Número 8. La amenaza fantasma. En un caso muy parecido al del despertar de la fuerza, el episodio 1 llegó a los cines en medio de una gran expectación. George Lucas volvía a dirigir una película de Star Wars después de Una nueva esperanza y prometió contar el origen del villano más famoso de la saga. El temible Darth Vader. Sin embargo, lo que presentó en pantalla decepcionó a los fans, que esperaban algo con un tono menos infantil y que siguiera el estilo de las tres entregas anteriores. El exceso de pantalla verde, las continuas bromas de Jar Jar Binks y, sobre todo, el cambio de la naturaleza mística de la fuerza por algo con un tono más científico, sepultó la película bajo toneladas de críticas. Aunque la historia no es compleja, se nota el descenso en la calidad narrativa respecto a la trilogía original y los fans se decepcionaron al ver al poderoso Vader convertido en un niño. La nueva trilogía empezó con mal pie, pero George Lucas tomó nota de sus errores y en las siguientes entregas fue adaptando la historia y cambiando el tono hacia algo un poco más serio. Número 7. El ataque de los clones. La continuación de La amenaza fantasma tampoco convenció mucho al público y es que el episodio 2 narra, por un lado, una apasionante trama de detectives teniendo como protagonista a Obi-Wan y, por el otro, una trama de romance adolescente entre Anakin y la senadora Amidala. Esta última parte era necesaria para dar contexto a la posterior y última entrega de la trilogía, pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos que escribir diálogos de amor no es el fuerte de George Lucas. La frase de No me gusta la arena sigue siendo un meme a día de hoy y desluce mucho una película que es excelente en su otra mitad, con el complot de la creación de los clones y la batalla de Geonosis. Actualmente sabemos que el romance y las escenas entre Anakin y Padme eran necesarias para sentar la base de la caída del Jedi al lado oscuro, pero lo cierto es que hay muchas formas de presentar un romance en pantalla y que no resulte incómodo de ver. Personalmente a mí no me molesta tanto, pero entiendo perfectamente el hecho de que es más interesante ver la investigación criminal de Obi-Wan que Anakin intentando levantarse a la senadora de Naboo. Pero si está tan alto en este top es gracias a la segunda mitad, la arena de Geonosis, la batalla que le sigue y el duelo entre Yoda y el Conde Dooku. Número 6. Clone Wars la película. A lo mejor habías olvidado su existencia, pero sí, antes de que saliera la mejor serie que se ha hecho dentro de la franquicia, Star Wars llevó a los cines una película animada con estilo 3D. La cinta introducía los personajes clave que veríamos posteriormente en la serie y presentó a Ahsoka Tano como la nueva aprendiz de Anakin Skywalker. Aunque es una película pensada exclusivamente para un público más infantil, esta decisión de convertir al elegido en maestro de una padawan insufrible tampoco convenció a los fans, y más sabiendo que no encajaba para nada con lo visto en la venganza de los Sith. La película cuenta una historia sencilla en la que Anakin y Ahsoka deben rescatar al hijo de Jabal Hat, enfrentando a Ventress y Dooku en el camino. También introdujo a los clones, dándoles una personalidad más marcada y presentando al Capitán Rex como uno de los personajes principales de cara al futuro de la franquicia, además de ahondar en el conflicto que supuso las llamadas guerras clon. Aunque fue la primera película de Star Wars que viene el cine y la responsable de hacerme fan de la franquicia, debo admitir que es bastante regular y que la animación en 3D ha envejecido bastante mal. Aún así, su historia funciona y sirve como adelanto de la aclamada serie de Clone Wars. Número 5. Rock One. Esta película, estrenada en el 2016, fue un soplo de aire fresco después del despertar de la Fuerza y demostró que aún había historias nuevas que merecía la pena contar. Ambientada poco antes de una nueva esperanza, Rock One narra cómo un grupo de rebeldes consigue los planos de la Estrella de la Muerte, dando más contexto a por qué y cómo los tenía la princesa Leia al principio del episodio 4. Esta cinta fue el primero de los spin-offs que tenía planeados Disney y su éxito motivó a la compañía a aventurarse con la historia de Han Solo, aunque ya sabemos cómo terminó. Sin embargo, Rock One funciona y aunque no es una maravilla como muchos nos quieren hacer creer, sí que se agradece que sepa contar una historia original, con personajes con los que puedes llegar a empatizar y con un final agridulce que conecta directamente con el inicio de una nueva esperanza. A pesar de las críticas que se le pueden hacer, como el uso del CGI para mostrar a Tarquin y Leia o a una primera mitad que avanza a paso de tortuga, lo cierto es que esta película se consolida como la mejor que ha hecho Disney y por un amplio margen. Se nota el homenaje y el cariño hacia la trilogía original, y La batalla de Scarif es una de las mejores de toda la saga, en mi opinión, así que se queda con un meritorio quinto puesto. Número 4, Una nueva esperanza El puesto número 4 para el episodio 4, la película que lo inició todo. Sé que haberla puesto por debajo del episodio 6 puede levantar críticas, pero la razón es, como he dicho al principio, que me he basado en mis propias preferencias. Y aunque Una nueva esperanza tiene muchísimas virtudes, creo que le falta un poco de la emotividad que caracterizó al retorno del Jedi. Aún así, el episodio 4 es una excelente película, que funciona muy bien y es autoconclusiva, ya que cuando se rodó no se tenía pensado hacerle una continuación. Las aventuras de Luke Skywalker y de la alianza rebelde para destruir la estrella de la muerte marcaron un antes y un después en la historia del cine, no solo por poseer unos efectos prácticos inconcebibles para la época, sino también por la locura de masas que provocó. Fue un éxito abrumador y lo que catapultó a George Lucas a la fama, convirtiendo a la película en un ejemplo a seguir incluso hasta el día de hoy. Si hay algún fan veterano de la saga viendo este vídeo, seguro que recuerda perfectamente la escena introductoria, con el destructor imperial persiguiendo a la Tantive, también la primera aparición de Vader con su característica respiración y en general momentos icónicos de la película que han marcado generación tras generación. Le debemos todo a esta primera entrega y posee una belleza y una puesta en escena tan cuidada que se ha convertido en todo un clásico del cine. Lamento no ponerla más arriba, pero lo que viene a continuación escala a niveles insospechados. Número 3. El retorno del Jedi. Seamos sinceros, el episodio 6 será eternamente recordado por cómo unos osos de peluche derrotaron a las tropas del imperio más poderoso de la galaxia, pero dejando eso de lado, el retorno del Jedi es un cierre perfecto para la trilogía original. En esta película se cierra el arco de Luke, que se convierte por fin en un Jedi tras vencer sus miedos y termina de una forma que pocos esperábamos, es decir, con Darth Vader traicionando al emperador y volviendo al lado de la luz. Sí, poner una segunda estrella de la muerte quizá no fue la mejor de las ideas, pero todos sus fallos quedan eclipsados por un final perfecto. No se podía haber cerrado de mejor forma las aventuras de Luke, Han y Leia, y ver a nuestros héroes victoriosos tras tanto sufrimiento reconforta el corazón. Eso, por supuesto, sin contar la bonita muerte de Yoda, el duelo final, los últimos momentos de Vader despidiéndose de Luke, el funeral que le hace su hijo en Endor, la celebración de nuestros personajes favoritos y la aparición de Yoda, Obi-Wan y Anakin como fantasmas de la fuerza, mirando satisfechos a Luke. Como he dicho antes, acepto que el episodio 4 sea mejor que el 6, pero, en lo que a mí respecta, considero que tiene mucho más mérito saber cerrar una historia que empezarla, y por eso pongo al retorno del Jedi en el top 3. Número 2. La venganza de los Sith. Con estas dos últimas posiciones nunca tengo una respuesta clara, y no es broma si te digo que dependiendo del día pongo a una película u otra, pero hoy quiero colocar en el segundo puesto al episodio 3. La única razón que se me ocurre ahora mismo es porque tiene más errores de continuidad que el episodio 5, lo cual es lógico, pero son detalles que no considero tan relevantes. Toda la película es asombrosa, te produce una tensión constante, y no hay partes de relleno entre comillas. Todo es importante, cada minuto es crucial y te mantiene al borde del asiento. Se respira la tragedia en todas las escenas, y cuando finalmente llega el momento de la verdad, te quedas sin palabras. La Orden 66 dura apenas unos minutos, pero te marca toda la vida, y lo que viene después es aún mejor. El duelo entre Sirius y Yoda, Obi-Wan contra Anakin en Mustafar, y como no, el surgimiento de Darth Vader. Uno de sus fallos más grandes es, en mi opinión, hacer que la caída definitiva de Anakin al lado oscuro sea tan precipitada, pero no considero que sea lo suficientemente grave como para condicionar toda la película. Tiene el mejor inicio de toda la saga, con permiso del episodio 4, y a partir de ahí empieza una sucesión de eventos a cada cual más épico. Vemos a un Anakin más maduro y poderoso, alejado del adolescente insufrible de la anterior película, y cada escena ha logrado convertirse en algo icónico para los fans. Eso sin mencionar los memes, por supuesto. Y al menos, para mí, acabar de ver La venganza de los Sith siempre hace que me den ganas de volver a ver la trilogía original, lo cual es un mérito tremendo. Y finalmente, y en el número 1, El imperio contraataca. Si antes dijimos que Una nueva esperanza catapultó a la fama a George Lucas, el episodio 5 confirmó a la saga de Star Wars como la más famosa de la historia del cine. Esta película es una cátedra de cómo hacer una cinta épica, y un ejemplo que deberían seguir todas las producciones de la saga. Lo tiene absolutamente todo. Acción, romance, tensión, tragedia, enseñanzas, batallas, diálogos memorables, escenas icónicas… Para ser sincero, es difícil encontrarle defectos al imperio contraataca. Lo interesante es que tiene tantas virtudes que si le preguntas a varios fans cuál es su parte favorita, es muy probable que cada uno te diga una distinta. La batalla de Hoth, las enseñanzas de Yoda, el romance de Han y Leia, el duelo entre Luke y Vader, son escenas que han marcado no solo a la generación que tuvo el privilegio de ver esta película en el cine, sino también a todas las que han venido detrás. Es imposible olvidar esos momentos que convirtieron a esa película en algo tan recordado, como el yo soy tu padre, hazlo o no lo hagas pero no lo intentes, o incluso el te amo, lo sé. Como digo, es casi imposible encontrarle defectos, y toda la historia fluye de una forma tan natural que es difícil apartar la vista de la pantalla. Además, consiguió consolidar a sus protagonistas, es decir, Luke, Han y Leia como auténticos referentes, y mostró a Darth Vader como un ejemplo a seguir a la hora de crear un villano que imponga respeto. Podría estar hasta mañana ensalzando las virtudes del imperio contraataca, pero, por suerte para ti, ya le dediqué una reseña completa al igual que al resto de películas, que te estarán apareciendo en pantalla ahora mismo. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este orden? Deja el tuyo en los comentarios y recuerda suscribirte y darle al like si te ha gustado el vídeo. Te invito también a seguirme en mis otros dos canales de YouTube y en mis redes sociales, para que estés al tanto de las novedades y de las actualizaciones que voy haciendo. Gracias una vez más por llegar a los 200.000 suscriptores, y prometo que este 2024 se vienen proyectos muy interesantes al canal que estoy seguro que vas a disfrutar muchísimo. Y, sin nada más que decir, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera. Gracias.